Existe un juego que se trata solamente de descubrir en qué parte del mundo estás He visto varios TikToks, he visto varios clips por ahí Y dije, ok, tal vez yo podría ser un poco bueno en esto Entonces es literalmente mi primera vez jugando GeoGuessr Vamos a ver cómo me va, ¿juego nuevo? A ver qué pedo Ok, ya estoy aquí en el GeoGuessr A ver, ¿qué es esto? ¿qué es esto? No, no Ah, ok, ya empezamos Interesante, tengo poco tiempo para checar Ok, esto es Unión Europea por esta bandera que veo por acá, creo Y este tipo de construcción Ay, a ver, aquí Creo que es Italia Pero esa bandera de acá no desconozco realmente qué es Europa, a ver, Italia A ver algo más que me diga ¿Esto qué es? A ver, ¿aquí qué dice? Ay, es como latín, güey A ver, no, la verdad no sé muy bien, pero Me voy a ir a algo así como por cerca de Florencia Seguramente, a ver, vamos a ver cómo me va Roma, ok No estaba tan mal No estaba tan mal O sea, sí, era Florencia, Roma Creo que... Ay, güey A ver Aquí dice... Ay, New York New York, esto está fácil, güey Esto está fácil, a ver Uy, creo que yo he estado por aquí Nueva York ¿Dónde es Nueva York? A ver... Güey, ¿dónde es Nueva York, güey? No mames, vanas ¿Dónde es Nueva York, güey? No lo puedo creer, güey Estoy batallando más Descubriendo dónde está Nueva York Esto es del lado de... No, no es Brooklyn Voy a ir por acá Aquí me voy a ir A ver, a ver, a ver Ok Ay, qué baboso está Chelsea Uy, estadio Definitivamente tengo que saber De estadios, güey Este es... A ver, a ver No Ah, no vi No vi qué tan cerca o lejos estuve Ok, playas A ver No sé mucho de... De... De playas, pero Creo que me puede ir bien Portixto ¿Qué es esto, güey? Portixt... Portixtzol ¿Qué es eso, güey? Ay, güey Puede ser un catalán o portugués Congresos Eso parece catalán Me voy a ir por... Ah, güey A ver, espérame Algo como por acá en la costa Híjole A ver ¿What? Nah ¿Era dónde? Ni siquiera estuve cerca, güey ¿Esto qué es? Ok Puentes Dame un puente fácil, güey De Londres o algo Ah ¿Aguanta? ¿Este? No No es Madre mía Está muy difícil, güey Parece Europa, pero No En esta sí voy a acabar muy mal No, mi vanas Estados Unidos, güey Le puse Londres Nah, este sí estuvo jodido Oigan, está más difícil De lo que esperaba este jueguito, eh Está Y estoy más güey De lo que pensaba Pero bueno Pasamos el primer nivel Su pinche madre ¿Qué es esto? A ver, hay un faro Hay una gaviota Eh Haciéndole como Michael Jackson Nah, aquí sí me mataron Ah, aguanta Este es el puente Nah, no La neta no sé Puede ser Manhattan Vámonos como por aquí Venga, venga Habanas No mames San Francisco, güey Uy Birmingham Esto es Esto está Esto es Esto tiene que ser Inglaterra Birmingham Pues eso está fácil Ahí dice San Andrews San Andrews Birmingham Esto tiene que ser Definitivamente tiene que ser United Kingdom Birmingham Ah, 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 ah Encontré Birmingham Encontré Birmingham ¿Dónde estaría un estadio? A ver, aquí Dale papá Dale papá Dale papá Venga Venga, carajo Esto estuvo bien Esto estuvo buena Ok, vamos bien, güey Los estadios se me están dando Vámonos por otro estadio ¿Cómo de que no, güey? Uy Real Betis Real Betis Real Betis Real Betis Real Betis El Betis El Betis El Betis El Betis El Betis El Betis España, España, España España, España ¿Dónde está Betis? ¿Dónde está Betis? ¿Dónde está Betis? Dos mil años más tarde Sevilla, Sevilla, Sevilla Sevilla, Sevilla Híjole, güey Ay, por hermoso ¿Dónde está el Betis? Bueno, ahí está Sevilla Dale papá Dámelo, dámelo Dale guacho Dale guachín Qué buena Qué buena Vámonos por el tercer nivel Edificios históricos Venga, venga Venga, venga Su madre ¿Qué es esto, güey? Parece una universidad Ok Para No mames ¿Qué es esto, güey? Ah, Estados Unidos Ok, aquí está la bandera Estados Unidos Bien ¿Será Harvard? Nunca he ido para allá Pero, bueno Puede ser Harvard ¿Y dónde está Harvard, güey? No tengo ni idea, güey Aquí sí va a ser Random Ojo Ah, Filadelfia Bueno, no estuvo Tan, tan mal A ver, un puente Échale, échale con los puentes Que me puedo ir bien con los puentes Su madre, güey ¿Qué es esto, güey? A la bestia ¿Esta bandera qué es, güey? Wow, parece como Filipinas No sé Nunca he visto esto en mi vida A la bestia ¿Será un Filipinas? Me voy a ir por Filipinas, güey Esto es Asia A ver Nunca he estado por allá, güey Dale Manila, güey ¿Quién sabe? A ver, dale Dale, guacho No, güey Bueno Más o menos estaba por la zona Ok, ok, ok París Esto es París Esto es París Creo que he estado aquí, güey Creo que alguna vez estuve aquí No, no sé qué No, no, no Esto no lo conozco Uy A ver, aquí está No, no, no Olvídenlo Esto no es París Nordic 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 Nórdicos Países nórdicos ¿Dónde es eso? Países nórdicos Acá supongo, ¿no? A ver, dale Oslo No mames Bueno Bueno No estuvo tan mal En Estocolmo Ok, güey Ok Estoy más ubicado De lo que esperaba, güey A ver, vámonos Cuarto y último nivel, güey A ver Ok Restaurante El Morro Esto me parece Esto me parece México, güey Por El Morro El tipo de carne Esto podría ser Sí, güey Es México Ahí está La bandera No mames Es que puede ser Acapulco Nunca he estado en Acapulco Entonces podría ser Acapulco esto Me suena más a que puede ser Acapulco Vámonos Vámonos por un Acapulquinho ¿Dónde está Acapulco, güey? Sí, güey Sí, güey Ah, me mamé, güey Casi le atino En el Exactamente en el lugar, güey 380 metros Ah, qué chulada Me mamé, güey Gran jugada, güey A ver Castillo o torre Vámonos por una torre A ver qué pedo Uy, qué es esto, güey Uy, 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 uy A ver, a ver, a ver Puede ser Estados Unidos Pero dónde estaría esto, güey Una cosa como Seattle Aunque estaba para allá, güey A ver Canadá, güey Debe ser más Canadá A ver Aleta Me suena que es aquí Uy, 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 uy No estaba tan mal, güey Si era por allá, güey Por Vancouver Por Washington Hola, 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 hola A ver Vámonos por edificios históricos Esto es El, el Esto es Londres Según yo Esto es el puente Estoy casi seguro Que esto es el puente No es A ver Según yo esto es Londres Cerca de Por acá, güey A ver Ojo, ojo Bien, güey Bien, 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 bien Estoy jugando muy bien, güey Esto es Turquía 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 Ay, güey Nunca he visto nada de por allá, güey Turquía Sé que es Turquía Pero no sé qué carajos ¿Dónde es, güey? Pues ¿Cuál es la ciudad más famosa? Turquía Pues dale aquí, güey Ahí No mames Ok Pues un poquito retirado Pero si era Turquía No estoy tan mal Ok, bueno Pasamos el cuarto nivel, güey Bastante bien Bastante decente Creo que Genuinamente lo estoy haciendo Bastante Bastante bien Y nada Espero que os haya gustado mucho Este video Jugando GeoGuessr Por primera vez en mi vida Recuerda darle pulgar arriba Suscribirse Si quieren una segunda parte Dejarme en un comentario Güey No lo hice tan mal Creo que Me defiendo En este juego Yo soy Vanas Y nos vemos A la próxima Chaito pues Chaito pues Baja Chaito pues Chaito pues Chaito pues